Buen día a todas y a todos. Es una jornada importante para nosotros. Tal vez le di la noticia antes de lo que se tenía que dar, pero para nosotros es importante que ustedes tengan jornada completa. Ya lo habíamos anunciado cuando estuvimos en la escuela número 3, que GAN iba a tener jornada completa y bueno, ahora tiene jornada completa. Y ustedes también, así que nos parece importante para nosotros que los chicos estén tiempo completo en las escuelas, porque estando tiempo completo en las escuelas es una manera más de contención en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Así que bueno, yo les felicito. Nosotros vamos a poner todo lo que sea necesario para que esto y esta realidad que estamos viviendo en este momento continúe, continúe a través del tiempo, no solamente este año, sino el año que viene y los años venideros. Que esto no se saque, porque creemos que es de mucho valor. Así que le agradecemos, le agradecemos a Ana, le agradecemos a Gladys que esté presente y a nuestra directora, que han puesto mucho empeño para que esto sea una realidad. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, confirmarles que a partir del presente ciclo lectivo nos quedan aspectos organizacionales, pero la EP número 5 y la EP número 14 de las comunidades rurales de GAN y de Verdier van a pasar a ser escuelas con modalidad de jornada completa, lo cual implica más tiempo de enseñanza, más tiempo de aprendizaje y lo cual implica poder generar otras instancias que no son posibles si no fueran en el ámbito escolar. Con Gladys hemos trabajado mucho como inspectora de nivel primaria para que esto suceda, con los equipos directivos. Los agradezco mucho, muy especialmente cuando armamos los proyectos y corriendo, corriendo para que eso fuera posible, avanzamos, los logramos presentar y nos han dado la grata noticia que ayer nos llegó bajo resolución que estas dos escuelas nos pasa una jornada completa. Es decir, no es un programa. Estas dos escuelas como la EP 3, como la EP 8 y como la EP número 16 son las cinco escuelas, como bien dijo Ricardo, del distrito y bien decía Camilo, que vamos a pasar a tener esta modalidad que para nosotros realmente es significativo y representa para cada uno de nuestros estudiantes mayores oportunidades. Así que en este contexto le voy a decir al señor Intendente que le haga entrega de las resoluciones que ustedes van a llevar a sus establecimientos educativos y después junto con Gladys planificaremos las acciones de comunicación a la comunidad y ya se solicitaron los insumos que hay que modificar y por último decir que todos sabemos que una jornada completa además de representar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje también representa mayor fuente de trabajo para cada uno de los docentes. Así que agradezco al gobernador de nuestra provincia, Axel Kicillof, agradezco al ministro de Educación, Alberto Sileoni, quienes realmente tomaron nuestros proyectos, nuestras propuestas y le dieron curso entendiendo que era lo mejor para nuestros y nuestras estudiantes. Vamos a llamar a la EP número 5, a la directora y a la secretaria, MG a cargo de secretaría, Ricardo le va a hacer entrega junto con Gladys. Damos un fuerte aplauso a Ricardo y a Gladys. Para nosotros este realmente es un momento muy esperado, muy deseado.